Muy bien, pues vamos a ir empezando. Esta es la clase sobre Canva. Tenemos hoy el micro y tenemos la cámara porque hay personas también que nos están viendo online, entonces si tenéis alguna pregunta, levantáis la mano y yo repetiré la pregunta para que se escuche también a través del micro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué es Canva. Lo vamos a ver in situ, es decir, aquí no es una presentación teórica ni nada por el estilo. Vamos a ver cómo es la propia página, cómo funciona y qué cosas vamos a poder hacer con ella, tanto como empresa como usuario. ¿De acuerdo? Porque esto nos va a servir si yo tengo una empresa para preparar todo tipo de contenido y si yo soy un usuario o un trabajador o simplemente me gusta hacer según qué cosas por mi cuenta, lo voy a poder utilizar también. ¿De acuerdo? Simplemente para acceder a ella solo tengo que escribir Canva, C-A-N-V-A y crearme una cuenta totalmente gratuita con correo electrónico y contraseña. Nada más. ¿De acuerdo? Exacto. Si nunca habéis entrado deberíais registraros, pero de nuevo no hace falta que lo hagáis aquí mismo porque me interesa que vayáis viendo, sobre todo para que al terminar la clase entendáis todo lo que se puede hacer aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, con la cuenta de Google, con la cuenta de Facebook, lo que cada uno prefiera. Pero básicamente nos creamos una cuenta y vamos a ver qué se puede hacer en Canva. ¿De acuerdo? ¿Por qué Canva y no otra plataforma, otro programa o lo que sea? Pues muy bien, Canva nos va a permitir de forma totalmente gratuita y sin necesidad de descargarnos ningún programa, ninguna aplicación ni nada, crear cualquier tipo de documento. Y me diréis, vale, pero para eso ya tengo Google Drive, por ejemplo, que puedo crear un documento de estilo Word o un documento Excel o una presentación. Y es cierto. ¿Pero aquí qué va a pasar? Que aquí nos va a permitir hacer diseños muy llamativos, muy vistosos, con tan solo dos clics. Es decir, con esta plataforma vamos a poder crear todo tipo de documentos con diseños muy elaborados sin necesidad de saber diseñar absolutamente nada. Además, no es que esto sea un truco ni una página así un poco rara, fiable o lo que sea, sino que es súper utilizada en todo tipo de empresas y está muy estandarizada. ¿Por qué? Porque es muy rápida, muy sencilla, muy intuitiva y permite hacer todo lo que nos imaginemos. ¿De acuerdo? Entonces, si entrarais a Canva, lo primero que veríais sería esto. Como solemos hacer, vamos a ir navegando por la página por casi de primeras. Es verdad que nos da bastante información y lo que nos interesa es conocer un poco en general. ¿De acuerdo? De nuevo, aquí, ¿qué vamos a hacer? Diseñar. ¿Cómo lo sé? Si yo luego llego a casa y digo, vale, pero ¿esto realmente qué hacía? Pues aquí pone, ¿qué diseñamos hoy? Aquí ya puedo ver. Es para diseñar. ¿Qué tipo de diseños voy a poder hacer? De documentos, de presentaciones, de vídeos, de cualquier formato que a mí me dé la gana, currículums, de todo. De todo, tanto si yo quiero hacer algo para Instagram o si quiero hacer algo formato folio A4, si quiero hacer un vídeo, si quiero hacer algo muy alargado pero muy bajo. Básicamente, todo lo que a mí me interese, todo lo que yo pueda necesitar. ¿Cuáles son usos muy comunes? Pues creación de currículum. Es muy común. ¿Por qué? Porque el currículum muchas veces sabemos poner la información pero no sabemos hacerlo llamativo y que sea vistoso para la persona que lo lee. ¿Qué otras cosas? Presentaciones, porque yo a lo mejor no me aclaro con PowerPoint o no sé crear presentaciones bonitas desde cero. Aquí vamos a ver cómo. Se puede editar vídeo. Por si tengo que editar un vídeo corto para lo que sea, también lo puedo hacer. Vamos a ir viendo un poco todo. ¿De acuerdo? Entonces, nada más abrirlo, estoy en el inicio. Aquí arriba vemos que pone diseño, empresas, educación y demás. No le vamos a hacer demasiado caso a esta parte. ¿Por qué? Porque Canva, aunque es totalmente gratuita, también tiene una versión de pago. La página nos incita, como es natural, a que la contratemos. Yo lo recomiendo. No es necesario. Para una cuenta de empresa, a lo mejor sí. Si, por ejemplo, van a acceder muchas personas y vamos a tener diseños nuevos cada día, igual sí, porque así es ilimitado y así ya tengo absolutamente todo. Pero como usuarios, seguramente no haga falta. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa aquí? Que aquí está muy centrado en los planes de pago y demás, entonces no le vamos a dar mucho uso. Como os digo, yo soy consciente de que aquí aparece mucha información de golpe, pero vamos a mirar primero a la izquierda. Yo estoy aquí en el inicio. Veo que justo arriba me pregunta si quiero más y si quiero probar Canva Pro gratis, que es la versión de pago. Si me interesara, simplemente daría clic. Me pone un poco lo que incluye, más de 100 millones de fotos, vídeos, elementos premium y demás. Si quisiera iniciar mi prueba, le daría aquí y luego al mes serían o 12 euros o si quiero un año entero, 110. Tendría 30 días de prueba gratuita. Si yo, antes de que acaben esos 30 días, cancelo la suscripción, no se me llegaría a cobrar nada. De nuevo, ¿va a ser necesario? Pues necesario como tal, ¿no? Pero para cuentas de empresa sí que se suele hacer, porque no es una inversión muy grande y muchas veces conviene así. No hay ninguna limitación de ningún tipo. Si nos interesara, adelante, no es un dinero muy grande y a lo mejor nos conviene. Yo lo voy a cerrar aquí. Estoy aquí en el inicio. Y voy a prestar atención a donde pone proyectos. ¿Aquí qué me va a aparecer? Me va a aparecer todo lo que yo he ido creando últimamente. Y aquí es donde vamos a parar y vamos a decir, vale, pero yo primero, ¿qué quiero saber? Yo quiero saber cómo se crean cosas. Crear un diseño y ya luego que se organice lo que quiera. ¿De acuerdo? Aquí en mis proyectos yo tengo absolutamente todo lo que he hecho. Todos los recientes, las presentaciones que yo me hago aquí, las carpetas que yo he creado, los diseños que yo he hecho por mi cuenta, currículum, presentaciones y demás. Ya veis que esto yo lo utilizo de verdad. No es solo que os lo recomiende, sino que yo, por ejemplo, la clase anterior, la presentación ha sido desde Canva, sobre aplicaciones para móvil. Y todas las imágenes que yo he ido cargando. Ahora vamos a ver cómo se carga una imagen, todo esto. ¿De acuerdo? Pero lo primero de todo, ¿cómo creo yo un diseño? Quiero crear lo que me dé la gana, una publicación en Instagram, una presentación, lo que sea. Arriba a la derecha, creo un diseño. Bueno, si yo le doy, lo primero que se me abre, tamaño personalizado, si yo sé las medidas que quiero que tenga, si quiero editar una foto, le doy a editar una foto, y si no, aquí me deja elegir directamente qué tipo de documento voy a crear. Si yo voy a crear un documento escrito normal y corriente, le doy aquí. Si voy a crear una presentación, le doy aquí. Si voy a crear un currículum, le voy a dar aquí. Y así sucesivamente. ¿Esto qué hace? Que si yo, por ejemplo, voy a crear un currículum, a mí, ¿cómo me interesa que sea el currículum? Pues como un folio, que sea grande, que yo pueda poner cosas. No me interesa que sea algo alargado, ni demasiado estrecho, ni demasiado pequeño. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy a currículum, se me abre una hoja como Dios manda, y aquí se me abren plantillas, que ahora veremos. Si yo quiero hacer una presentación, le doy, y se me abre en formato presentación. Ya vemos que aquí está horizontal, y con todo tipo de plantillas, que ahora veremos también. Lo podemos hacer con cualquier cosa. Si yo quiero hacer un post de Instagram cuadrado, lo voy a hacer así. Como veis, la propia página, esta es una página, por así decirlo, muy inteligente. Es decir, la página sabe qué cosas son necesarias y cuáles no, y nos facilita el trabajo. Yo podría, yo podría poner tamaño personalizado, y decir, vale, una publicación de Instagram, ¿cómo es? Pues tendría que abrir una pestaña, tamaño, publicación, Instagram. Aquí vería, pues tamaño de los post, tendría que entrar, leer cuánto miden estos post de píxeles, pues vale, pues 110 por 110. Y luego volver aquí, escribirlo, y crearlo. Y se crearía perfecto. Yo lo podría hacer. Pero, ¿qué pasa? Que la página dice, como hay mucha gente que crea post de Instagram, directamente te pongo ya la opción con las medidas correctas. Me facilita la vida. Si yo quiero crear una presentación, todas las presentaciones tienen los mismos tamaños, que es 16 por 9, 1920 píxeles por 1080. ¿Para qué voy a perder yo el tiempo poniendo las medidas si lo puedo hacer así? Entonces, directamente, elijo la opción que quiera. Si yo quisiera hacer otro documento que justo tiene que tener unas medidas exactas, le daría tamaño personalizado y ya está. Pero, por lo general, lo que vamos a crear son documentos, presentaciones, currículums, edición de vídeo, cosas por el estilo. No nos vamos a salir de ahí. Dime. La infografía. Le damos y probamos. La infografía es para plasmar datos. Como vemos, aquí está muy estrecho y muy vertical. Y aquí tengo algunas plantillas. Vamos a coger y vamos a hacer un currículum. ¿De acuerdo? Que es algo muy común y algo que seguramente alguno de vosotros lo va a hacer a través de Canva. Yo le doy a currículum. Digo, vale, David, pero es que yo si me pongo a hacerlo desde cero, así en blanco, es que me va a quedar soso, me va a quedar que no se entiende bien, no va a quedar bonito, no va a quedar llamativo. Para eso están las plantillas. Vamos aquí, plantillas y estilos. Si yo le doy a plantillas, puedo mirar aquí y ver ejemplos de currículums. Voy mirando. Si tienen una corona, no sé si lo veis aquí, y si me pongo encima pone pro, significa que son solo con el plan de pago. Pero si no tienen nada, lo puedo poner. Por ejemplo, digo, mira, pues a mí este me gusta. Así mitad azul, mitad blanco, la foto así redonda. Yo creo que puede quedar bien. Ahora, ¿qué hago? ¿Lo copio? ¿Cómo lo hago? Simplemente pulso y ya está. Y ahora, ¿yo qué hago? Pues en la experiencia, obviamente yo no tengo la experiencia que tiene este chico, aquí escribo, borro esto y pongo San Blas Digital. Y voy cambiando la información, pero tengo la estructura ya hecha. Aquí pongo mi información de contacto, aquí borro su foto para poner la mía, todo lo que yo quiera. Como veis, en un momento, solo con poner la información, me va a quedar un currículum súper llamativo y no tengo yo que saber diseñar de nada. Ni saber diseñar, ni pedírselo a alguien, ni lo que sea. Que lo he abierto, pero veo que no me acaba de convencer. Pensaba que me iba a gustar más, pero luego no tanto. Aquí tengo contenido similar. Ah, mira, este sí, así más rectangular. Este sí que me gusta más, me cuadra más, la foto es más grande, me gusta. Pues aquí ya pondría mi nombre. Y el otro se borra. Sí, o puedo poner uno al lado del otro. Ahora lo vamos a ver, cómo poner imágenes aquí. Pero como veis, cualquier plantilla funciona de la misma forma. Lo vamos a probar con una presentación. Abro una presentación. Y de plantilla, pues mira. Voy a mirar por aquí. Y alguna que me interese. O, si yo hay un tema del que voy a hablar, lo puedo buscar. Si yo voy a hablar sobre, por ejemplo, redes sociales. Aquí busco redes sociales. ¿Y qué me van a aparecer? Me van a aparecer plantillas con dibujos de móviles, con todo ya pensado. Para que si yo le doy aquí, ya tenga todos los diseños hechos si yo quiero. Y ya no solo de la portada, sino de lo que a mí me dé la gana. Yo le doy aquí y ahora quiero que esté así. Y entonces yo la voy haciendo. Voy eligiendo la que a mí me guste. Y como veis, me queda una presentación súper vistosa y yo solo me tengo que dedicar a poner la información. Y esto se puede hacer con absolutamente todo. Ahora iremos probando. ¿De acuerdo? Vuelvo al currículum. Digo, vale, pero ¿cómo hago yo para editarlo? Pues yo, por ejemplo, quiero cambiar lo que está escrito. Pues, por ejemplo, le doy aquí y le doy doble clic. Simplemente, por ejemplo, si yo quiero cambiar esta frase y en vez de Marketing Manager voy a poner formador. Le doy una vez, le doy doble clic y ya lo puedo borrar. Y directamente escribo formador. Y si digo, no, es que no me interesa que haya nada ahí escrito porque quiero que esté mi nombre y ya no me apetece una frasecita abajo. Por ejemplo, doy un clic y con la tecla suprimir, que es con la que borramos letras. Es decir, no os penséis que por usar una plantilla estáis atados. Simplemente la plantilla es la base. A partir de ahí yo puedo editar lo que a mí me dé la gana. Otro ejemplo. Por ejemplo, quiero borrar esta información. Un clic y la borro. Cojo esto. Acá abajo. Quiero que aparezca donde ponía antes información. Lo quiero mover porque aunque me gusta que esté a la izquierda, no me gusta que esté lo segundo. Yo quiero que esté lo último. ¿Cómo lo hago? ¿Estoy atado por la plantilla? No. Cuando me pongo encima, algunos os acordaréis de alguna clase en la que hemos visto cómo arrastrar con estos ratones que tenemos aquí en el ordenador, que es pulsando con un dedo y con el otro muevo. Pues con un dedo pulso y con el otro muevo. Y lo puedo colocar donde a mí me dé la gana. Pero es que aquí lo tenemos hasta más sencillo todavía. Si os fijáis, cuando yo pulso, aquí abajo se me abre dos flechitas, así como que dan la vuelta, y una cruz. Si yo me voy a las dos flechitas, puedo rotar y inclinarlo a hacer lo que a mí me dé la gana. Ahora le doy para atrás. Y si yo le doy a la cruz, se mueve directamente. Es decir, que es súper sencillo. Yo puedo coger, poner esto aquí, esto aquí abajo, esto aquí, lo que yo quiera. Ahora, como veis, yo puedo editar esto de la manera que a mí me guste y simplemente tener un punto de partida que me guste, pero luego hacerlo a mi manera. Añadiré cosas, quitaré todo lo que veamos. Ahora abriremos uno desde cero para que veáis cómo meter elementos. Pero aquí también yo puedo meter el elemento que yo quiera. Ahora os enseño cómo, pero yo si quiero añadir un texto, lo doy aquí. Y yo aquí pongo formación académica. Y esto lo hago más pequeño. Y lo puedo meter aquí si me da la gana. Lo hago más pequeño. Ahora os enseñaré cómo estoy haciendo todo esto. Es decir, yo ya no sé lo que pueda mover y quitar, sino que puedo añadir lo que me dé la gana. ¿De acuerdo? Simplemente, ahora mismo, ¿qué quiero que tengáis claro? Que de cualquier documento que yo quiera crear va a haber infinidad de plantillas. Que estas plantillas lo que me van a servir es para hacerlo más bonito sin necesidad de saber diseñar. Pero que estas plantillas no me atan a nada. No me atan a nada y me sirven para tener un buen punto de partida. O sea, llegará el momento en que yo abra una plantilla, cambie cuatro cosas y diga, ya está. Porque me encanta cómo queda, pero si quiero cambiarlo, lo podré hacer. ¿De acuerdo? Ahora vamos a crear un documento nuevo para que veáis desde cero cómo añadir elementos, cómo añadir texto, cómo añadir dibujos, imágenes y demás. Y luego lo haremos con una plantilla también, ¿vale? Esto lo cierro y esto también. Crear un diseño, currículum pero vacío. Yo aquí no selecciono ninguna plantilla. Y por ejemplo, yo quiero poner un título. Un título a esta hoja. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues si os fijáis a la izquierda, solo que se ve un poco negro, voy a ver si acercándolo, porque igual al final tampoco lo veis tan bien. Aquí a la izquierda aparecen diferentes dibujos y diferentes palabras. Vamos a ver lo que pone. Diseño, elementos, texto, marca, subidos, dibujo, proyectos y apps. Es decir, son cosas que yo puedo insertar en el documento. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el diseño, le doy aquí, para las plantillas, si no, lo cierro aquí con la flecha y listo. Estoy a mitad de camino, digo, oye, al final sí que voy a usar plantilla porque he intentado hacerlo yo por mi cuenta y no me sale. Si yo le doy a elementos, vamos a ver ahora cómo poner imágenes, cómo poner dibujos, cómo poner iconos. Pero primero vamos a aprender lo más básico, cómo pongo un texto. Pues justo aquí, yo le doy a texto y me pone añadir un título, añadir un subtítulo o añadir un poco de texto. Yo puedo elegir la opción que yo quiera. Que en este caso me interesa un título. Le doy y me aparece aquí directamente para decir título 1. Yo le doy y lo muevo hasta donde a mí me interesa. Ahora, ¿qué pasará si yo le doy a añadir un subtítulo? Es, efectivamente, un subtítulo más pequeño. Esto es una prueba. Y si le doy a texto, más pequeño todavía, es decir, la página que va haciendo nos va dando el formato que nos interesa. Como os decía antes, la página quiere que nos ahorremos tiempo. ¿De acuerdo? Y si dices, vale, muy bien, pero así queda muy aburrido. Yo quiero cambiar la tipografía, quiero cambiar el color, quiero hacer más grande, más pequeño. Al final todo va de que sea llamativo, que sea atractivo para quien lo está leyendo. Vale, pues vamos a ver cómo editar texto. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, a la hora de añadir texto, puedo directamente poner algunos textos ya como bonitos, pero me interesa que sepáis hacerlo desde cero. De todas formas, aquí, si yo, por ejemplo, digo, ¡ay, me gusta esta letra así amarilla con esta tipografía, parece tipo Tarantino o algo así! Yo le doy y la tendría aquí. Y yo aquí puedo poner lo que me dé la gana. Y de nuevo, sin necesidad de yo saber, ni diseñar, ni nada. Pero me interesa que sepáis editar el texto desde cero. Entonces, yo, por ejemplo, digo el título. El título de AVI lo quiero hacer más grande, en rojo, y con una tipografía un poco más elaborada. Sí, algo más elaborado, no que sea ahí la básica que todo el mundo ya estamos hartos de ver. Vale, pues le doy un solo clic y veo que arriba me aparecen una serie de elementos que antes no me aparecían. Y esto, si conocemos o si hemos tocado alguna vez Word o los documentos de Google, ya sabemos más o menos lo que es. Aquí que pone Open Sans es la tipografía, 58 es el tamaño y aquí podré editar la propia letra. Voy a cambiar la tipografía. Lo único que tengo que hacer es pulsar aquí para que se me despliegue. Y me van a aparecer cantidad de tipografías totalmente gratuitas, quitando las que tienen la corona al lado. Como veis, todo el rato la corona nos indica que es de pago. Pero yo, por ejemplo, digo, ¡ay, me gusta esta! Simplemente le doy y listo. Y ya la tendría cambiada. Ahora quiero hacerlo más grande. Vuelvo a pulsar y aumento el número. Así voy de uno en uno. Si no puedo escribir directamente 80, por ejemplo. Hay que ahora se me tapa y ahora ya no veo. Pero si intento mover esto, lo de abajo, sin querer cojo lo de arriba. Porque si os fijáis, cuando yo paso el ratón por encima de algo, se abre un cuadrado. Eso me indica si voy a seleccionar lo que me interesa o no. Pues ya aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a mover un momento el título hacia arriba. Y ahora cojo el subtítulo y lo bajo. Como veis, es todo muy intuitivo. Y digo, vale, y ahora que me quedaba. Así que lo quería poner en rojo. Le echo un clic. Y si me fijo, aquí arriba tengo A y una serie de colores debajo. Si yo pongo el ratón encima, me pone color de texto. Le pulso y aquí me aparecen todos los colores que yo pueda necesitar. Lo pongo aquí en rojo y listo. Si le doy a la U subrayada, lo puedo subrayar. Si le doy aquí, lo puedo alinear hacia un lado o al otro. Y muy interesante, le puedo poner efectos. Y dices, ¿cómo que efectos? Si yo le doy a efectos, puedo poner que el título tenga sombra, que esté como duplicado. Por ejemplo, a mí me interesa que el título parezca como que está por encima de la página. Y que tenga una sombra y que parezca como que refleja la luz. Ahí lo tengo. Quiero que flote. Quiero que esté como deslineado, una cosa así. Como veis, puedo poner el título como a mí me dé la gana. Exactamente como yo quiera. Si le quiero dar una animación, también lo puedo hacer. Imaginaos que yo tengo una presentación. Y quiero que en una diapositiva el texto aparezca desde el lado. No quiero que aparezca tal cual, sino que se acerque el texto y se ponga. Pues lo puedo animar. Si yo le doy a animar. Y le doy aquí. Esto es lo que va a hacer el texto si fuera una presentación. Sé que es un poco demasiada información. Pero básicamente quiero que veáis que cada texto puedo editarlo de la forma que a mí me dé la gana. Puedes decir, vale, pero esto, claro, porque es el título, es lo importante, pero el resto de cosas no hay tanta posibilidad. En absoluto. Voy a editar, por ejemplo, el texto. Esto es texto. Si yo le doy aquí de nuevo, vuelvo a seleccionar la tipografía que a mí me dé la gana. Por ejemplo, voy a elegir, pues, esta, por ejemplo. Y digo, vale, ahora que se vea más, porque está un poco pequeña. La voy a subir. Y ahora, pues eso, ponme la verde, por ejemplo. Bueno, verde no, que no se ve mucho. Verde oscuro. Y le puedo poner el efecto que a mí me dé la gana, o lo que sea. Básicamente a la hora de crear un documento, puedo hacerlo de la forma que a mí me guste. Y aquí puedo tanto escribir desde aquí, como copiar y pegar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo aquí un correo, sea el que sea. Y quiero copiar, en plan, quiero que se quede escrito esto. Simplemente selecciono. Y lo pego. Aquí, como está cogido de un documento, o sea, de un correo que tiene una oferta y demás, se ve un poco raro, pero podría copiar y pegar desde donde yo quisiera. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero poner un texto, ¿qué hago? Le doy a texto. Selecciono si es título, subtítulo o texto como tal. Y le doy. Ahora bien, ¿qué nos pasa aquí, por ejemplo? En añadir un poco de texto. ¿Qué me queda? Añadir un poco de texto. Digo, vale, pero yo me interesa que quede más como una frase o como algo más largo. No me interesa que quede así tan dividido. ¿Cómo lo hago? Pues aquí es cuando vamos a hacer uso de los cuadrados de cada parte. Lo que decíamos. Si yo me pongo encima de cada sitio, se me marca un cuadrado. ¿Esto para qué me sirve? Para que yo, si pulso aquí, veo que el cuadrado ahora tiene diferentes puntos. Si yo cojo esos puntos y los arrastro, entonces cambia. Básicamente, el cuadrado lo que hace es delimitar y dar márgenes a lo que estoy escribiendo. Por ejemplo, abro un texto. Lo abro aquí. Y yo empiezo a escribir. Empiezo a escribir. Escribo aquí lo que me da la gana. Un texto larguísimo. Y ahora digo, tras, pero es que esto no me va a caber. Necesito que sea más estrecho. ¿Cómo lo hago? Porque si no, aquí me va a ocupar media página. Si yo le doy aquí y voy acortando desde aquí, se nos va a hacer más estrecho. De la forma en que yo quiera. Si hago aquí, se va a hacer más grande o más pequeño. Si vuelvo a estirar por aquí, se vuelve a hacer más grande. ¿Esto para qué me sirve? Pues, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo el currículum, si yo tengo dos columnas, por así decirlo, claro, yo no quiero que la información de esta columna se me traspase aquí. Yo lo que quiero es que se limite a la mitad. Pues lo voy a hacer así. Si, por ejemplo, esto tiene que ir a un lado, yo lo pongo así. Y así, al otro lado, puedo escribir lo que yo quiera. Empiezo a escribir. Y veo que se limita así. De esta manera, puedo hacer las columnas que yo quiera. ¿De acuerdo? Esto sería en cuanto a añadir y editar texto. Luego lo repasaremos otra vez, no os preocupéis. Pero, básicamente, que veáis que se puede añadir todo el texto que yo quiera y cambiar todos los aspectos que yo quiera de este texto. ¿De acuerdo? Pero, obviamente, en los documentos no vamos a tener solo esto. Vamos a tener los otros elementos, imágenes y demás. Pues vamos a ver cómo se haría también. Justo encima de texto, tengo aquí una parte que pone elementos. Si yo le doy, se me abren. Me aparece primero utilizado recientemente. y si no me aparece, formas y elementos gráficos. Luego, stickers, fotos y demás. ¿Para qué voy a utilizar yo esto? Pues si yo, por ejemplo, estoy haciendo una felicitación de Navidad en Canva, pues que voy a creer que haya un árbol de Navidad. Pero yo no soy bueno diseñando y yo hacer un dibujo de un árbol de Navidad me parece difícil y poner una foto ahí cutre pues no me parece que quede bien. Pues busco y digo, ¡ay, mira! Hay alguno aquí, a ver, alguno que sea. Este me gusta. Este me gusta, creo que puede quedar muy bonito. ¿Qué hago? Le doy y ya lo tengo. Y esto lo puedo poner yo donde me dé la gana. Tanto este como cualquier otro documento. Necesito una flecha. ¿Y lo que voy a poner a ver un poco no se va a escribir? Sí. Sí, se puede hacer. Claro, lo que pongo lo último es lo que se queda. Mira, esto está por encima, por ejemplo. Es decir, se puede ordenar como nosotros queramos. Ahora quiero una flecha. Una flecha hacia abajo para que la gente continúe leyendo. Le doy aquí y la pongo aquí. Digo, ostras, pero es que esta flecha no es bonita. Así verde, no me gusta. Pues le cambio el color igual que he hecho con la letra. Le doy aquí, le doy aquí y la pongo en rojo. Se puede hacer con cualquier elemento. Dentro de Canva hay todo tipo de elementos. Y cuando digo todo tipo me refiero a todo tipo. Zapatos. Me van a aparecer aquí zapatos reales, dibujos de zapatos, de deportivas, de tacones, todo lo que yo quiera. Entonces, ¿esto qué hace? Que desde dentro de Canva puedo hacer muchísimas cosas para presentaciones y de todo. Si yo estoy haciendo una presentación para una empresa de zapatos me va a interesar que a lo mejor al principio de la portada hay un zapato así como dibujado. Y cualquiera que lo vea va a pensar ostras, esta persona muy bien gráficamente está bonito y no he tenido que hacer nada. Y de nuevo, no es que sea trampa ni nada, en plan es te lo ofrece la aplicación, son cosas totalmente libres de uso, o sea que no tendríamos ningún problema. Dependiendo. Por ejemplo, yo cuando he trabajado de marketing sí que lo he usado bastante pero es verdad que si yo trabajara de diseñador ahí ya utilizo programas de diseño profesionales y demás pero esto lo usa muchísima gente para redes de todo. Ahora vamos a ver algún ejemplo más pero como veis en elementos puedo poner de todo formas lo que a mí me dé la gana stickers, fotos como tal aquí hay un montón de fotos de estas libres de derechos yo puedo coger y poner una foto aquí para una portada lo que a mí me dé la gana incluso vídeos yo cojo y digo vale quiero poner este vídeo se pone aquí y ya veis lo que tarda que es instantáneo a lo mejor estoy haciendo una presentación y me interesa que haya un vídeo y tengo que ser yo profesional de vídeo para colocarlo que se reproduzca no, no lo va haciendo solo dime ahora vamos a ver cómo se pone pero sí se pone sin ningún problema perdón que estoy un poco así malo de la garganta hoy en cuanto a nuestras fotos si yo quiero poner una foto de mi galería sea la que sea por ejemplo a ver una foto aquí que tenga de por ejemplo esta foto que es de una clase del otro día lo que hago es abrir el explorador de archivos localizo la foto y la arrastro y aquí la tendría pero algo muy interesante que tiene o sea muy interesante y muy útil que tiene Canva es que a lo mejor dice o sea a lo mejor tú dices vale yo quiero poner una foto pero como pasa en el currículum quiero que esté en un círculo no quiero que esté con las medidas así tal cual que me aparecen pues para eso vamos a utilizar un marco voy a hacer esto más pequeño para que haya espacio estoy en elementos en elementos yo puedo ver lo que he utilizado recientemente por más elementos gráficos fotos y demás y si bajo un poco más aquí veo marcos ¿y qué pasa? pues que yo ahora pongo el marco azul o sea aquí de círculo lo tengo aquí y digo vale ahora quiero poner la foto de la clase pero que se ponga en círculo la suelto y entonces una vez está por aquí la arrastro hacia el círculo y ahora la tengo con esta forma y no he tenido ni que recortar ni que hacer nada y luego aquí dentro puedo hacer la macrana más pequeña para que coja una parte u otra a lo mejor si solo quiero salir yo pues lo voy a poner así y de marcos tenemos de todo tipo tenemos cuadrados así en punta ovalados círculos triángulos simulando una foto por ejemplo esto que parece como si fueran dos fotos de Polaroid y yo puedo poner una foto aquí y otra en otra parte y así que parezca como si hubiera hecho yo dos fotos aquí tenemos esta otra foto yo la cargo aquí y como veis pues yo puedo simular aquí como si fueran dos Polaroids sin ningún problema tenemos marcos vamos todos los que queramos muy originales y muy básicos también tenemos desde formas básicas esto lo voy a quitar formas básicas hasta películas y fotografías dispositivos si yo quiero simular que es un ordenador lo puedo hacer si quiero que parezca que es un papel roto con forma de flor con forma así como de como de masa rara de forma retro con letras una felicitación por ejemplo feliz cumpleaños y en cada letra una foto de la persona como veis se puede hacer básicamente todo lo que nos imaginemos es la forma más rápida posible y sin ningún tipo si quiero hacer una forma de donut aquí lo tengo si quiero hacer una forma de diamante pues ahí lo tengo todo lo que yo quiera ¿de acuerdo? entonces en elementos vamos a poner básicamente todo lo que no sea texto fotos vídeos formas marcos lo que yo quiera si quiero poner una imagen desde fuera que yo tengo mi ordenador le doy al explorador de archivos y arrastro ¿de acuerdo? el explorador de archivos es la carpetita amarilla que tenéis aquí abajo si tú le das se te abre lo que tienes dentro del ordenador muy bien esto lo voy a borrar para que no estorbe si tú puedes claro tú puedes abrir la foto y decir ah vale es esta la que quiero poner por ejemplo yo claro aquí como no como están todas en números y letras a lo mejor no sé cuál es la foto que me interesa pues abro una ah no es esta abro otra tampoco ah mira sí es esta pues ya está voy abriendo y una vez lo vea ya luego arrastro sí pues tú lo que haces es tener la foto de carne en el ordenador y luego de ahí la arrastras muy bien aquí entonces hemos visto texto y elementos con esto ya podréis hacer de todo de todo de todo de todo zamba es muy sencillo de aprender a utilizar pero luego es muy profundo siempre en el buen sentido es decir voy a poder hacer de todo pero si yo lo uso a nivel simple no voy a tener ningún problema con texto y elementos ya tiraría de todas formas vamos a seguir viendo por aquí marca ni caso tema de la corona de pro y demás si yo le doy a subidos esto está muy bien porque me van a aparecer todas las fotos imágenes y demás que yo he arrastrado en algún momento si dices ay yo el otro día puse un logo que me gustaba pero ya no sé dónde lo tengo y tú lo has arrastrado y lo has puesto aquí te va a aparecer te aparece absolutamente todo lo que has ido poniendo da igual si hace más tiempo o menos ¿de acuerdo? entonces le doy a subidos y aquí hay todo lo que yo haya querido poner otra forma de poner un elemento que no es la de arrastrar imaginaos que yo digo yo quiero poner el logo de McDonald's y no me apetece descargarme una foto de McDonald's no sé qué el logo y arrastrar pues yo pongo logo McDonald's me voy a imágenes y digo vale quiero poner este este es el que me gusta digo vale como me guardo la imagen la descargo luego la arrastro que lío ¿no? si yo le doy a clic derecho me aparecen varias opciones y me aparece copiar imagen le doy a copiar imagen si yo voy aquí y le doy a control V que es pegar me aparece aquí y no he tenido que descargar nada no he tenido que ocupar espacio absolutamente nada y automáticamente me aparece también en subidos ¿de acuerdo? por eso es aquí que tengo tantos logos porque soy muy así de copiar y pegar los logos muy bien después de subidos vemos aquí que pone dibujo como me puedo imaginar también puedo dibujar directamente si yo se me da bien dibujar con el ratón que no es mucho mi caso la verdad puedo dibujar directamente porque a lo mejor estoy haciendo una presentación y me interesa que se vea un boceto boceto de un edificio pues yo cojo selecciono aquí esto y puedo coger hacer el dibujo que a mí me dé la gana y listo ¿de acuerdo? ¿lo usaréis muchísimo? pues no creo la verdad porque normalmente no dibujamos mucho pero ahí lo tenéis de todas formas como os digo lo que más 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 vamos a utilizar texto y elementos siempre si yo le voy aquí abajo a proyectos puedo abrir cualquier proyecto mío que ahora veremos cómo se guardan los proyectos y todo eso y si lo voy a apps veremos una parte de aplicaciones ¿de acuerdo? entonces volvemos aquí imaginaos que yo digo yo quiero hacer una una publicación por ejemplo por el día contra el cáncer de mama por ejemplo y yo quiero hacer un documento a lo mejor lo primero que hago es abro un título día contra el cáncer de mama por ejemplo cojo así y lo arrastro hasta arriba y ahora digo hombre en una publicación así en un documento así que no puede faltar pues hombre el lazo rosa ¿no? que es el símbolo universal que tenemos para esto yo aquí ¿qué podría hacer? pues podría buscar aquí lazo rosa y cuando viera uno que me gusta por ejemplo este pues abrirla copiar la imagen y pegarla aquí y así estaría fenomenal pero habrá veces que queramos hacerlo con cosas más complicadas o más concretas o lo que sea o a lo mejor yo lo busco y no hay ninguna imagen que me convenza como lo voy a hacer también en elementos si en elementos busco lazo rosa me van a aparecer a mí cantidad de imágenes vídeos y elementos de este estilo y si yo pongo lazo cáncer de mama me va a aparecer directamente el que me interesa es decir como veis aquí tenemos de todo de todo de todo de todo yo estoy haciendo una publicación sobre fútbol sobre un curso para niños de fútbol de una academia porque es a lo que se dedica mi empresa le voy a poner balón de fútbol y me van a aparecer todo tipo de diseños unos más clásicos otros más lineales otros con una persona y digo vale pero solo me aparecen estos no si yo le doy a ver todo aquí sí me aparece tanto balones de fútbol como contenido parecido elementos parecidos al balón de fútbol cosas que me pueden interesar cosas que puedo utilizar entonces ya veis que en elementos y en texto aparece de todo elementos cuidado no confundirlo que hay gente que le pasa con esto de los emojis que tenemos en whatsapp y tal que hay gente que se piensa ah vale habrá x número de dibujitos pero serán cosas muy típicas para nada aquí hay de todo yo puedo poner aquí perro dálmata y me van a aparecer todo tipo de dálmatas puedo poner lo que a mí me dé la gana y lo puedo poner así lo puedo poner más lineal lo puedo poner una cosa más pues más de este estilo lo puedo poner como a mí me dé la gana de acuerdo entonces con texto y elementos voy a poder hacer todo tipo de diseños tanto de cero como en plantilla ahora vamos a ver cómo hacerlo desde una plantilla que es exactamente lo mismo de hecho vamos a poner la plantilla ahora si yo digo vale pero al final sí que quiero usar una plantilla ya que creo que va a quedar más bonito que no haciéndolo yo desde cero me voy aquí arriba a diseño y aquí puedo buscar y puedo poner pues algo así que documento por ejemplo algo que sea más serio que no sea como un currículum o algo así digo vale le doy aquí le doy como reemplazar página actual y ya se me pone la plantilla ahora habría perdido el resto si yo no quiero perderlo le doy para atrás le doy aquí y le doy a añadir como página nueva de esta manera tendría aquí arriba lo que yo he hecho y aquí abajo la plantilla ¿de acuerdo? me quedo la plantilla esto lo elimino y si yo digo vale pero aquí me parece que me apetece que aquí abajo haya un corazoncito queda bien y me apetece que haya eso en vez de que quede así tan formal tan serio ¿no? pues yo aquí pongo corazón y quiero que sea de color negro corazón negro me aparece aquí todo tipo de dibujos yo quiero uno así que parezca dibujado por una persona así como después de la firma le doy aquí lo hago más pequeño y lo voy a poner aquí al ladito de la firma y ahora voy a añadir un poco de texto que abajo ponga la fecha de hoy porque me gusta que la fecha siempre esté al final le doy a texto añadir un poco de texto escribo aquí la fecha de hoy y lo muevo para ponerlo aquí lo hago un pelín más pequeño si quiero y listo la firma lo ideal sería tener una foto de la firma en el ordenador y pegarlo como imagen o eso o si no se nos da mal en dibujo si yo mi firma no es muy complicada pues yo le puedo dar a dibujo esto lo cambio de color lo pongo a color negro y digo vale voy a probar de hacer mi firma así con que se parezca un poco me vale y listo y tendría mi firma además si os fijáis igual alguno ya se ha fijado cuando dibujamos como de nuevo la página es muy inteligente y sabe que nos tiembla el pulso y que se nos va un poco lo va enderezando si yo por ejemplo hago así veis que se queda mejor rollo si ahora mismo está un poco así como que tiembla un poco si yo lo suelto se endereza se hace más natural como si hubiera más tinta menos tinta igual desde desde atrás no se aprecia tanto pero básicamente lo hace para que se quede todo un poco más enderezado y quede todo un poco más pues como lo escribiríamos en la vida real o si yo si yo me ha llegado un documento o estoy creando un documento y quiero que aparezca mi firma si no es muy complicada seguramente dibujando probando lo podré hacer si la quiero borrar le doy aquí a la goma de borrar y lo borro todo ¿de acuerdo? con texto no sería por entonces no sería una firma sería pondría tu nombre tal cual y ya está con dibujo yo creo que sería la mejor opción porque claro si le echamos una foto a la firma se va a notar que es una foto y se va a ver un color diferente muy buena muy buena pregunta entonces a la hora de crear y editar documentos lo vamos a hacer así funciona tanto en documentos así como presentaciones como cualquier cosa que yo me pueda imaginar pero ahora bien les va a decir muy bonito esto pero ¿cómo se guarda? ¿cómo lo encuentro? todo esto pues muy bien aquí Canva funciona muy parecido a Google Drive porque se guarda automáticamente es decir yo ahora le voy a poner un nombre a esto lo voy a llamar prueba documento a ver que creo que aquí prueba documento y yo no le doy a guardar no le doy a archivo no le doy a nada simplemente lo cierro vuelvo aquí a Canva me voy al inicio y me pone diseños recientes prueba documento y si yo le doy se me va a abrir ¿por qué? porque la propia página lo va guardando automáticamente todo el rato es como una nube que antes justo estábamos hablando sí porque esto era como plantilla dime para descargarlo ahora os enseño cómo pero primero que tenemos que entender que esto se guarda solo como una nube ¿esto qué quiere decir? que si no tenemos internet no se va a guardar necesitamos internet ¿cómo yo sé cuando ya se ha guardado correctamente y me lo voy a encontrar en el inicio por esta nubecita de aquí que tiene como un visto como un check como diciendo ya está la nube si aparece cargando es que todavía no se ha acabado de guardar ¿de acuerdo? entonces esto automáticamente va guardando todo de hecho lo que hemos abierto antes por ejemplo esta presentación que era solo para para ver la plantilla también se ha guardado automáticamente el currículum también y ahora bien como decía la compañera ¿cómo hago para descargarlo? ya lo tengo guardado en la nube y ahora me interesa tenerlo en pdf para enviarlo por correo muy bien pues aquí arriba le doy a compartir y me aparece descargar si yo le doy me deja elegir el tipo de archivo aunque en el 99% de los casos el que aparece directamente es el que nos va a interesar en este caso pdf y descargar aparece ahí una barra de carga de que se está descargando y listo y yo ya lo tengo ya lo tengo aquí y aquí lo tengo totalmente a mi gusto ¿de acuerdo? pero como os digo cuando estáis trabajando con esto no tenéis que preocuparos de ir guardando todo el rato de que se pierda la información entonces podemos ir trabajando poco a poco y si de repente se apaga el ordenador se cierra el programa se queda bloqueado que eso a veces pasa ¿no? de repente el ordenador deja de responder y hay que esperar un rato o lo que sea no os preocupéis porque aquí nunca vais a perder el progreso ¿de acuerdo? entonces muy bien pues ya hemos visto que esto se guarda solo y digo vale pues yo en el inicio como es lo último que he estado tocando bajo un poco y veo diseños recientes y si digo vale pero yo esta presentación segunda no quiero que esté aquí porque era solo para hacer una prueba y me estorba que no veas la verdad ¿cómo hago para eliminarlo? que es algo muy importante también muy bien pues si nos ponemos encima vemos que aparecen tres puntitos y como siempre decimos los tres puntitos siempre muestran otras opciones si yo le doy lo puedo descargar o lo puedo mover a la papelera si yo lo muevo a la papelera me desaparece este currículum por ejemplo que no habíamos tocado casi me desaparece simple y llanamente ¿de acuerdo? aquí en el inicio vamos a ver todos los diseños recientes estos son diseños que he hecho yo que he hecho yo que he hecho junto con otra persona o lo que sea pero ¿cómo voy a ver yo todo lo que he hecho en Canva? absolutamente todo tanto las cosas que he hecho este año como la anterior como hace tres pues me voy a ir a proyectos que lo tenemos justo aquí a la izquierda si yo le doy a proyectos los primeros que aparecen son los recientes si yo he creado alguna carpeta me va a aparecer aquí y aquí me aparecen todos los diseños si le doy a diseños y le doy a mostrar más me va enseñando todo lo que yo he ido haciendo y justo abajo igual que en subidos me aparecen las imágenes que yo he ido poniendo en cada presentación ya sean los logos una imagen mía o lo que sea es decir ¡epa! es decir en proyectos voy a ver todo todo lo que yo he hecho todo lo que yo tengo en Canva como veis da para muchísimo se pueden tener cantidad de presentaciones de vídeos de fotos de documentos de todo se puede crear exactamente lo que yo quiera exactamente porque PowerPoint en muchas empresas o en cursos que hacemos y demás por ejemplo aquí viene instalado realmente PowerPoint es de pago es parte del paquete Office y es necesario pagar una licencia por eso existen plataformas así que ofrecen una alternativa totalmente gratuita y mucho más fácil de usar porque de nuevo yo a lo mejor no tengo mucha idea de cómo diseñar en PowerPoint pero si yo le doy crea un diseño presentación y pues eso quiero que sea algo así con edificios y no sé qué le doy aquí en cada una voy poniendo el diseño que más me guste voy rellenando la información de la manera que yo quiero y en un momento tengo una presentación que está genial sin tener que hacer yo nada que me caliente mucho la cabeza esto son plantillas cuando te preguntan cómo si te preguntan cómo has hecho esta presentación dices pues mira a partir de una plantilla luego yo ya he puesto todo lo que me tocaba todo lo que quería poner he quitado lo que quería quitar todo eso y hablando de plantillas justo abajo de proyectos veo que pone aquí plantillas si le doy van a aparecer las plantillas globales que me va a aparecer quieres hacer una presentación le doy algunas plantillas para redes sociales lo mismo si yo por ejemplo quiero hacer algo que esté adaptado a un móvil lo que yo quiera me va enseñando me va enseñando para tarjetas de visita para presentaciones documentos normales instagram carteles currículums historias de instagram vídeos si yo quiero hacer un logo infografías que lo veíamos antes si yo quiero pues digo mira le voy a hacer a mi padre por su cumple un diploma que sea el mejor padre del mundo pues mira cojo uno de estos quito aquí lo empleado del año y pongo padre del año pongo su nombre y a correr quiero decir hay de todo lo que os podéis imaginar de una tarjeta si yo quiero hacerle una tarjeta regalo a alguien o una felicitación o un agradecimiento necesito hacer unos gráficos necesito hacer unos folletos que se llama flyers post de facebook de todo como veis aquí está todo pensado para que con un par de clics podáis hacer de todo exacto y luego se puede imprimir todo lo que hagamos se puede imprimir desde donde ponía compartir ahí aparece también imprimir ahí tenemos seleccionamos la impresora y listo entonces imaginaos yo tengo una tienda a mi aire yo hago cerámica y me gusta venderlo y yo llevo mi instagram de cerámica y yo que quiero hacer quiero hacer un cartel quiero hacerme un logo quiero hacerme una infografía explicando como hago las cosas con esto en una tarde puedo tenerlo todo hecho esta va a ser la alternativa perfecta para hacer diseños que nos gusten y que gusten a los demás como os digo desde un currículum es decir que con esto puedo hacer que me cojan en un trabajo hasta en el propio trabajo porque a no ser que seamos diseñadores o que tengamos que hacer cosas súper complejas con esto vamos a poder funcionar sin ningún problema exacto puedes poner puedes poner exacto formato folleto mira coges el formato folleto que lo tenemos aquí pones en vez de estas fotos fotos de la casa rural el sitio en el que está un poco como es y listo de todo de verdad que por eso insisto tanto parece que parece que sea esta trampa esta página de lo fácil que lo hace todo parece que estemos yendo por la vía rápida y que luego las empresas no lo no lo ven bien o lo que sea para nada yo he trabajado mil veces con ella en varias empresas aquí las presentaciones las preparo así porque el resultado es muy bueno y es totalmente lícito de nuevo pues a lo mejor hay algún caso en el que no nos sirve solo con eso y necesitamos tirar de algún otro lado pero muy raro sería pero como os digo en plan de fácil que es parece trampa y no lo es además dentro de todas las plantillas yo directamente puedo irme a lo que me interese negocios y puedo ver aquí todas las plantillas relacionadas con negocios por ejemplo si yo quiero hacer lo típico que es como un mapa que pongo una idea y luego ramas pues lo tengo aquí yo lo doy aquí y aquí es solo cambiar el texto y mira lo bonito que queda no me tengo que calentar poniendo flechas ni cambiando colores ni nada a mí me gusta pero esta es muy seria tampoco tampoco quiero que sea así mira esta me gusta más así con de todo es que se puede hacer de todo yo no quiero para negocios yo quiero algo más sobre educación por ejemplo porque yo aparte de estas formaciones yo doy clases por ahí y quiero preparar documentos que luego se puedan enviar así como resumen educación fijaos que me aparece el grado o sea ya se divide por cursos imaginaos que aquí quiero hacer un explicativo sobre las normas que hay que mantener aquí en el centro o sea a lo mejor cojo esto y en cada uno pongo una norma por ejemplo de todo tanto si lo hacemos por gusto como si lo hacemos por trabajo como si somos empresarios que tenemos un proyecto de empresa nuestro que podemos hacer de todo de nuevo yo quiero para el cumple de alguien hacerle una tarjeta hacerle un cartel y una foto que se vea chula con un texto y demás lo voy a hacer desde aquí que le he regalado a mi pareja un viaje y quiero darle en plan vale por un viaje a Menorca no sé qué no sé cuánto pues se lo voy a hacer así chulo no simplemente decirle que nos vamos sino quiero que tenga algo claro cosas por el estilo es que con esto nos da para todo totalmente gratuito y ya veis lo fácil que es es muy sencillo sí que es verdad y esto es cierto que como es una página muy densa requiere de práctica más que nada para aclararnos y orientarnos porque me pasa hasta a mí que a veces digo a ver esto dónde lo tenía yo o si quería hacer esto para dónde tenía que ir porque hay tanta cosa que cuesta un poco a veces llegar es como un mar de opciones pero una vez le cogemos el tranquillo ya veis que luego la práctica súper sencilla exacto lo puedes compartir donde quieras lo puedes descargar y enviar donde quieras lo puedes imprimir lo que tú quieras vamos a volver al inicio no mira por ejemplo si yo quiero descargar esta presentación le doy a compartir compartir vea justo veíamos compartir en redes sociales aquí va a aparecer todo y si no descargar descargar y listo y si no imprimir con Canva aquí lo imprimo y listo volvemos al inicio hemos visto proyectos plantillas y veo que hay mi marca pero veo que está con una corona o sea que no nos interesa pero no os preocupéis que no es que os vayan a hacer pagar sin querer de decir ostras he entrado en esto ya me han quitado dinero no os preocupéis por si no habéis puesto la tarjeta ni nada no va a cobrar porque no tiene de dónde coger simplemente que muchas veces pues no no funcionará o te pedirá que pongas tus datos o lo que sea le das para atrás y listo en cuanto a apps que lo pone aquí esto es verdad que es mucho más denso y mucho más por así decirlo como muy concreto ¿por qué? porque dentro de la página hay algunas aplicaciones que sirven para editar ciertas cosas por ejemplo esta aplicación sirve para coger una foto y pasarla como si fuera un dibujo y cosas así ¿lo vais a utilizar normalmente? no la verdad es algo muy raro es algo que encima está muy de prueba todavía pero no funciona al 100% como funcionará en un futuro entonces volviendo al inicio a mí me va a interesar inicio para ver mis diseños recientes y demás proyectos para ver todo lo que yo he hecho y plantillas para ver plantillas de lo que yo quiera si yo quiero crear un diseño le voy a dar aquí a crear un diseño ¿qué otras cosas? o sea al final siempre hay varias vías ¿no? para llegar a un mismo sitio yo desde inicio ¿qué puedo hacer también? decir ahí pues mira quiero ver presentaciones y puedo ver aquí plantillas presentaciones de brainstorming presentaciones para juegos es decir redes sociales aquí ya me da algunas ideas como veis en todas partes ideas 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 todo el rato o sea esto es un no parar vídeos impresiones sitios web si yo quiero hacer un boceto de como me gustaría que fuera la página web de mi tienda porque luego se lo quiero enviar al informático y que lo haga igual y en vez de dibujarlo en una hoja que no se entienda muy bien lo hago así como veis se puede hacer de todo de todo y muy fácil además como os digo esto está súper aceptado y de hecho cada vez son más las empresas que piden gente que conozca Canva y que lo maneje porque en los últimos años ha ido creciendo mucho dime ¿qué audio se puede? eso sería en un vídeo tú por ejemplo vamos a crear un vídeo aquí lo tenemos aquí nos vamos a crear un diseño aquí arriba y aquí me aparece pizarra online presentación currículum y vídeo le doy a vídeo y aquí como siempre puedo coger y elegir algunas cosas que ya vienen hechas por ejemplo aquí el 3, 2, 1 todo esto también se puede editar se puede hacer más corto más largo eso ya lo iréis investigando si yo quisiera ponerle audio tendría que coger el archivo de audio que tengo en el ordenador y ponerlo encima es decir ahí si por ejemplo tú te quieres grabar a ti hablando explicando un vídeo una presentación o lo que sea pues por ejemplo te puedes grabar con el móvil una grabadora te lo envías al ordenador y luego lo arrastras simplemente es un poco son más pasos pero se puede hacer ya os digo que aquí os invito a probar a decir mira voy a hacer una presentación sobre comida abro me voy a plantillas comida elijo una le quito esto le cambio lo otro probar probar coger soltura pero con esto vais a hacer todo lo que queráis y de nuevo aprovechamos mucho la parte de elementos pero no os hacéis una idea de todo lo que hay aquí o sea no me la hago ni yo porque es que hay de todo hasta cosas súper concretas que piensas esto pues al final no voy a probar voy a poner Madrid por ejemplo pues fijaos me aparecen fotos de Madrid elementos gráficos de Madrid me aparecen vídeos me aparece de todo pues imaginaos yo estoy haciendo una presentación sobre mira aquí tengo la Sagrada Familia yo estoy haciendo una presentación sobre Barcelona si yo pongo esta ilustración pues la mar de chulo me va a quedar un poco rara porque aparece un sombrero mexicano y eso que no pega mucho con con justo esto pero voy a poder elegir de todo de fotos lo mismo tengo aquí un montón de fotos de Madrid bien hechas con buena calidad no me va a hacer falta buscar en Google que luego no se vea bien que luego sea demasiado pequeña lo que sea yo aquí si quiero poner esta foto la pongo y listo y todas son con buena calidad libres de uso que se pueden utilizar para lo que yo quiera y cuanto más bajo más aparece es decir cuanto más bajo se va recargando me va enseñando nuevas nuevas opciones yo quiero hacer una sí yo pues eso quiero regalarle a mi hermano un viaje a Londres entonces le voy a hacer eso el el vale por el viaje y quiero hacérselo un poco bonito voy a coger voy a poner esto se lo voy a poner así y luego a lo mejor en otra le pongo esta foto lo que yo quiera voy a poder hacer lo que a mí me dé la gana tanto en esto como en cualquier tipo de documento en muchas ocasiones sí porque ya te viene hecha por ejemplo aquí nos vamos a inicio y le pongo felicitación cumpleaños de todo a mi gusto más cuadradas más alargadas lo que yo quiera como empresa si yo aquí pongo oferta oferta de navidad por ejemplo fijaos oferta navideña 25% de descuento aquí sea el cual sea mi negocio con esto igual ya me vale le doy y listo oferta navideña si quiero poner aquí algo más de información lo que yo quiera estoy buscando contratar a alguien buscamos empleado por ejemplo aquí aparece tanto en dibujo en foto algo así como más como más minimalista se busca chef básicamente lo que queramos absolutamente todo lo que queramos y todo va a estar siempre en buena calidad con buenos colores que se va a ver bien aquí estamos buscando un camarero anuncio la mar de chulo simplemente pongo aquí camarero no sé qué pongo aquí los requisitos y listo como veis aquí podemos hacer de todo tanto como empresarios como profesionales yo me quiero hacer un calendario porque me gusta hacérmelo perdón me gusta hacérmelo bonito y no me gusta hacérmelo ahí en Excel que queda así como muy soso calendario lo tengo así más formal lo tengo así más colorido lo tengo pues así como si fuera con hojas arrancadas absolutamente todo lo que yo pueda imaginarme que tengo un cumpleaños la semana que viene y quiero hacer un bingo pues aquí me puedo crear yo mi propio bingo y hacerlo personalizado lo que a mí me dé la gana que esto se puede hacer de todo ¿de acuerdo? entonces os invito a que probéis yo por ejemplo lo del bingo no lo había buscado nunca y dicho mira se me ha acabado de ocurrir lo pruebo y así con todo dime exacto también para cosas exacto actividades de todo tipo es decir aquí vamos a aprovecharlo al máximo de nuevo no tengo que descargar nada no es un programa no es una aplicación existe la aplicación pero no hace falta simplemente yo pongo canva.com en google tengo mi cuenta hecha con mi usuario y mi contraseña o sea con mi correo electrónico y mi contraseña y listo no tiene más ¿de acuerdo? luego como os digo es una página muy densa que tiene muchísimas opciones que nos da para hacer de todo sí sí exacto entonces ¿qué conviene? conviene echarle ya no horas pero sí rato rato para entenderlo todo para orientarnos para hacer pruebas y demás pero si la sabéis aprovechar con esto os podéis olvidar de la gran mayoría de cosas tan pesadas eso de que mis documentos no quedan bonitos necesito contratar a alguien las fotos que utilizo no se ven bien no sé editar ningún vídeo quiero hacer una presentación así corta y me caliento la cabeza y me tiro toda la tarde con esto os quitáis de todo esto quiero hacer un gráfico y no quiero que sea algo súper profesional algo simple por ejemplo aquí que me pone gráfico ilimitado lo doy aquí puedo elegir lo que a mí me dé la gana pues puedo coger y que sea algo más así una tabla como comparativa o de esta forma que sea algo como más por columnas mostrando las diferentes opciones un gráfico más pues más circular en el que reparto las diferentes funciones de alguien en la empresa o por ejemplo yo me estoy haciendo un porfolio como profesional yo tengo mi currículum y tengo mi porfolio y quiere poner cuáles son las habilidades que yo tengo pues se trabajar en equipo se manejar programas de ordenador se hacer esto se hacer lo otro pues igual mejor que una lista habilidades dos puntos cuatro frases ahí aburridas igual me interesa ponerlo así más bonito más llamativo y que se entiende más además ya no solo hablamos de que sea más llamativo sino de que estas cosas facilitan que cualquier persona que vea el documento se entienda dime exacto yo por ejemplo tenemos esto lo vamos a llamar editar más tarde no lo puedo llamar de lo que yo quiera pues eso prueba 25 y lo cierro me voy a hacer mis cosas lo que sea y vuelvo al día siguiente y digo vale voy a continuar por donde lo dejé pues estoy en inicio diseños recientes recargo la página para que me aparezcan todos los diseños ya que esto se va actualizando y veo prueba 25 entro y digo vale continúo por aquí y continúo editando puedo editar todo lo que yo quiera esto continúa guardado y no tengo ningún problema ¿de acuerdo? la cosa es si en algún momento borro algo que quería mantener o lo que sea claro al guardarse automáticamente no puedo volver atrás tampoco no puedo por ejemplo en Word si yo estoy escribiendo y de repente he quitado cosas que no tal a veces digo mira lo cierro que como no había guardado volveré a la versión anterior aquí si yo por ejemplo de repente sin querer quito este gráfico si me voy aquí a la flechita que va hacia la izquierda lo recupero entonces ir hacia atrás o ir hacia adelante como veis todo lo importante está así en grande que se entienda que se vea y en todo momento si yo no sé que hace algo pongo encima del ratón y leo rehacer pues será volver a hacer lo que había hecho deshacer quitar lo último que he hecho me pongo encima compartir aquí que pone descargar cualquier cosa aquí me pongo encima básicamente voy a hacer caso de todo lo que me vaya indicando y para eso simplemente me pongo encima y voy leyendo lo que pone en cada caso ¿de acuerdo? para volver a inicio en cualquier momento puedo volver aquí de nuevo que yo sé que aquí además estas cosas lo que pasa que en clase se ve muy claro y luego vais a estar en casa y se ve todo un poco más lío de decir vale pero cómo era para crear el diseño para moverme porque hemos visto las plantillas y ahora no sé cómo llegar lo entiendo perfectamente porque es verdad que es mucha información de golpe pero básicamente es ir poco a poco la página mismo te va guiando y no tenéis por qué presionaros porque además a no ser que lo hagáis para algo muy serio de trabajo esto lo haréis por gusto por último que esto se me había pasado decirlo cuando eliminamos algo lo movemos a la papelera como veíamos en el correo como veíamos en otros casos si yo quiero recuperar algo o vaciar la papelera me voy aquí y le doy a papelera exacto aquí puedo eliminar definitivamente o restaurar si yo lo restauro volverá al inicio si yo elimino definitivamente me vuelve a preguntar porque es lo definitivo eliminar definitivamente y listo ya estás como no me interesa eliminar definitivamente y listo ¿el qué? no, cuando yo creé un diseño dices uno nuevo sí normalmente lo que hace la página es enseñarnos cosas parecidas a lo que solemos usar entonces si yo ahora vuelvo a crear un un currículum aquí pues seguramente me enseñará me enseñará ves pues parecido a lo que he utilizado pero en principio está en blanco lo único que dirá pues como hace nada hace un rato has abierto este currículum de estos colores con esta estructura te enseño cosas parecidas o sea a mí no me interesa empiezo a buscar no, sino el pues otro que habíamos elegido que estaba por aquí este, este era coge directamente y te enseña algo parecido si no directamente y digo vale pues yo lo que me interesa ahora es pues eso hacer un folleto pues aquí lo tengo directamente aquí todo ¿de acuerdo? ante la duda cuando digo voy a hacer un diseño pero tampoco sé no es un currículum pero tampoco es una presentación no sé muy bien por dónde tirarlo y tampoco quiero que parezca algo que no es crea un diseño y le das a doc que significa documento así se abre un documento estándar y luego ya a partir de aquí podemos ponerle la plantilla que queramos o lo que sea pero si no no sabemos bien bien lo que vamos a hacer documento y listo ah para poner una foto si yo la foto ya la he puesto en algún sitio me voy directamente a subidos no hace falta que la vuelva a poner si quiero volver a utilizar una foto que yo había puesto le he subido si le doy click si no me voy a explorador de archivos que lo tienen todos los ordenadores y aquí busco la foto que quiera y la pongo la arrastro y listo de nuevo si varias veces voy a tener que poner la misma foto por lo que sea en subidos lo puedo ver directamente no hace falta volver a ponerla volver a buscarla y demás más dudas que haya sobre esto si el móvil funciona todo igual es verdad que no es tan cómodo porque al final cuando trabajamos con documentos siempre se hace más cómodo un ordenador porque es más grande y demás pero todas las funciones y todo funciona exactamente igual lo único que está repartido diferente está adaptado exacto claro ahí te pregunta te dice para recomendarte cosas te dice tú eres estudiante simplemente lo vas a utilizar eres una empresa tú lo puedes seleccionar y así pues si eres una empresa de primera vez que te va a recomendar pues página web folletos carteles estudiante que te va a recomendar pues cosas para prepararte presentaciones exactamente simplemente para conocerte un poco más la página ya veis que la página en todo momento se va actualizando y se va haciendo para ofrecernos lo que más adapta a nosotros ¿alguna duda más? claro sí luego exacto esto es lo más normal del mundo aquí parece que está todo claro y lo descargas no lo que haces es lo ideal es compartir lo descargas y así luego te vas a gmail escribes el correo a quien se lo vas a enviar y adjuntas el documento más que nada porque así si tienes que hacerlo con 10 empresas en la misma tarde pues lo vas haciendo todo el rato igual si no desde aquí sería muy pesado y sería diferente entonces es mejor descargarlo y luego adjuntar el documento donde lo quieras adjuntar tú exacto ¿me vas a preguntar algo allí por el fondo? sí por ejemplo imagínate que yo pues le doy a borrar a ver me voy a mis proyectos le voy a eliminar esta presentación que no quiero eliminarla me voy a papelera la veo aquí y si le doy a los tres puntos me aparece o eliminar definitivamente restaurar si yo le doy a restaurar la recupero no, tienes 30 días aquí lo podemos ver igual que en el correo igual que en el Google Drive si algún elemento está en la papelera 30 días se elimina automáticamente para ahorrar espacio entonces bueno tenemos un mes ahí para darnos cuenta de si lo queríamos o no de todas formas aquí hay espacio de sobra entonces ante la duda no lo borráis y listo ¿de acuerdo? ya veis que esto va súper fácil y listo ya» la verdad no perdida es que se va a mi Gracias. 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 Gracias.